Bueno, y vamos cerrando este maravilloso recital. Y tendrían que poder gastar un poco de dinero y comprar algún libro de... Damas. Sí, no, Damas. ¿Doliverio? Ah, sí. Sí, de verdad, porque es un poeta. Sí, sí. ¿De qué? Y con nosotros el poeta Miguel Óscar Menaza. Gracias. No, en serio. Que voy a leer un poema. Pero un poema contradiciendo a todos los poemas que han leído. Porque han leído un hombre sombrío, un poeta sombrío. Y no lo es tanto como lo le cero. En la selección es muy difícil. Y creer de los pies y elegir un poema sin decir algo de uno. ¿No? Entonces es que... Claro, es un momento de crisis internacional. Tanto es un poco deprimido. Oración por la belleza de una muchacha. Tú le diste esa ardiente simetría de los labios, con brasa de tondura y en dos enormes causes de negrura, cimas de infinitud, luz de tu día. Esos bultos de nieve que ebullía al solivial del lino la terrasura y prodigios. De exacta arquitectura, dos columnas que cantan tu armonía. Ay, tú, señor, le diste saladera, que en un álabe dulce se derrama, miel secreta en el humo entredorado. A que tu poderosa mano espera, mortal belleza, eternidad reclama. Dale la eternidad, que le has negado. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muchas gracias por su asistencia. Estamos seguros de que les ha encantado.